Julio Pitbull, el Batubica de João Cabrera, decidió defender a la causa de João Cabrera dando a entender de que todo lo que están diciendo es totalmente mentira de que si hubiese pasado eso, el Batubica Julio Pitbull le dice partido la cara dijo todo eso en una especie de historia de Instagram que lo subió completo a su cuenta de TikTok a continuación voy a dejar el video completo y ustedes van a juzgar Reproduce el video bueno, me voy a tomar un par de historias para hacer un descargo y una aclaración de mi parte para esas personas que tienen dos dedos de frente y entienden las explicaciones de uno y para los idiotas que no les da la cabeza y repiten cosas y agreden ¿Cómo podés vos? Bueno, voy a hacer una aclaración de mi parte sobre el caso de mi amigo, João Cabrera, mi hermano Él está enfrentando un juicio en este momento, el juez le dio cuatro años de esos cuatro años no son efectivos, él está fuera, él puede apelar a casación ¿Qué es eso? Que él puede apelar todavía, ¿sí? El fallo del juez él tiene para poder apelar ¿Por qué lo apoyo? Y subo una foto con él y apoyándolo y lo apoyo de él y lo digo acá que yo lo apoyo a él es porque yo sé otra versión de lo que están diciendo ¿Sí? Sobre esta causa a la cual él está siendo juzgado sobre trata de persona, reducción de servidumbre, como dicen yo la verdad que yo iba a grabar en ese momento a esa casa tres veces por semana esa casa estaba en, creo que es Benavides, yo en Ciudad Evita yo iba y grababa y volvía en ese momento en esa casa vivían más de 20 personas o sea, vivían más de 20 personas en esa casa y se quedaban todos para lo mismo, todos para grabar o sea, vivían ahí y grababan ahí se les pagaba un sueldo, se les daba de comer y vivían ahí ahora, si hubo algún tipo de abuso que yo haya visto no, yo no vi ningún tipo de abuso sí, trabajaban hasta tarde, arrancaban temprano grababan hasta cualquier hora como vivían todos en la casa y grababan contenido para YouTube se quedaban todos hasta cualquier hora nunca había nadie que maten de hambre nunca vi que abusen de nadie yo nunca vi, como decía recién, que se cortó la historia yo nunca vi que abusen de nadie o sea, yo no vi nunca ningún tipo de abuso vi chicos trabajando, grabando contenido para un canal de YouTube o sea, si yo sigo apoyando a él es porque yo sigo pensando y yo vi otra cosa de lo que están diciendo yo no vi eso ya les digo, más de 20 personas estaban trabajando en ese momento en esa casa, de la misma manera todos trabajaban de la misma manera se levantaban, grababan, comían, vivían ahí dormían, todo ahí ellos se quedaban a grabar hasta más tarde yo sí, me venía yo tenía 8 horas, yo iba a la mañana y me volvía, a veces menos horas de grabación y me volvía yo obviamente vivía lejos ellos como vivían ahí, seguían grabando ahora, yo no soy ni juez, ni fiscal ni un abogado para defender ni acusar a nadie si yo habría visto algún tipo de abuso yo mismo, para las personas que me conocen y saben cómo soy saben que yo soy una persona derecha saben que yo soy una persona derecha y que va de frente y que no se guarda nada si yo hubiese visto algún tipo de abuso en cualquiera de los casos que lo acusan allá de las que le da a besos a las chicas o que abusó sexualmente si yo hubiera visto algún tipo de abuso yo mismo, yo mismo, le hubiese partido la cara a Yao Cabrera yo mismo le hubiese partido la cara y cualquier persona que me conoce sabe que es así yo soy una persona recta y al que le quiere pensar lo que le piera no me interesa al que me conoce sabe que yo soy una persona íntegra y derecha jamás permitiría ningún tipo de abuso jamás lo permitiría yo le hubiese partido la madre yo lo hubiese hecho pero yo jamás vi ningún tipo de abuso ¿se le acusan de muchas cosas? sí ¿vos viste algo? no por eso le apoyo porque yo nunca vi ningún tipo de abuso ¿sí? yo no viví esa parte de lo que dicen la verdad que no la verdad que no yo no vi nada de eso yo lo que vi es gente trabajando hasta cualquier hora sí se quedaban grabando pero no vi nada normal ahora eran 20 personas más que vi en esa casa que yo no pediría obviamente no me hubiese quedado tampoco porque yo lo hubiese quedado a piña todo imagínense vivir con 20 chicos adolescentes en una casa el que me conoce sabe también yo no me aguanto eso ni en pedo entonces yo iba y venía para grabar esa es mi parte del relato lo sigo apoyando porque yo sí vi otra cosa no de lo que dicen calculen ustedes que si hubiese sido tan grave él estaría preso en este momento no estaría afuera esperando la apelación a casación pero bueno eso es para entendidos nada más así que dejo aclarado para esas personas de mente pequeña que yo la apoyo a Yado Cabrera porque yo nunca vi ningún tipo de abuso si yo lo hubiese visto hubiese tomado otra postura ¿sí? los quiero mucho que tengan un excelente día voy a seguir haciendo historias igual los quiero mucho está en ustedes creer o no pero voy a decir algo y voy a terminar cuanta frase con la plata baila el mono y si tú tienes dinero podrás callar bocas y cambiar versiones habiendo plata importante de por medio voy a terminar con esta frase espero que te haya gustado el video espero que te hayas informado es el primer video que hablo de Yado Cabrera preso aunque aunque le dio un 4 años de cárcel 4 años y está a casación está como para decirlo más en criollo puede ser que Yado Cabrera le va a que la condena a 2 años o simplemente no vaya a preso Dios quiera que Yado Cabrera vaya a preso porque las cosas que hizo no tiene ningún perdón de Dios y justamente estos hijos de puta buscan defenderlo a toda cosa no le importa reverendamente reverendamente una mierda los casos de abuso trata de esclavos de empleados hasta 3 blocks por día increíble nos vemos chicos espero que te haya gustado el video que te haya gustado